Para todos, ¿qué tal? Bueno, les voy a hacer un tag al que me nominó Saruchi6 y que nada, que me pareció muy chulo, digo, pues lo voy a hacer. Un besazo para ti, para Saruchi, pues gracias por nominarme y nada, que allá vamos. Primera pregunta. ¿Con qué marca de cosméticos te quedarías? Yo la verdad, sinceramente, a mí la cara me gusta en MAC porque pienso que está, para la calidad de sus productos, la verdad es que está bastante bien de precio. Hay otras marcas como L'Oréal, por ejemplo, que comparadas con MAC no merecen nada la pena y el precio es casi el mismo. Así que bueno, pues por eso elijo MAC. Además, todos sus productos me gustan. No digo ninguno que no me guste nada, sino sombras labiales, todos me gustan. Así que por eso me quedo con MAC. Otra pregunta. ¿Qué harías si te tocaras la lotería? Viajar mucho. Me encanta viajar y lo que haría sería recorrerme el mundo, vamos, dar la vuelta al mundo en plan viajes. Estaba un año viajando porque la verdad es que me encanta. Y bueno, también lo que haría, aparte de eso, no sé, se puede comprarme una casa, en fin. Ya lo típico, pero algo así más diferente, pues eso, dar la vuelta al mundo prácticamente. ¿Eres de mar o de montaña? De ninguno de los dos. La verdad, yo soy más de ciudad. A mí la playa, bueno, sí, me gusta, pero siempre tengo la piel sensible y cuando voy a la playa, pues siempre me achicharro, me salen ronchas, en fin. Es un espectáculo. Y cuando voy a la montaña, pues todo el mosquito viene a por mí. Así que yo me quedo en ciudad y me quito de problemas. Pero eso, la playa, sí, me gusta y de vez en cuando, pero tampoco... Y la montaña, pues eso, lo mismo, que ninguna de las cosas digo, es que me encantan, ¿no? Yo prefiero la ciudad, la verdad. ¿Describe entre 5 y 10 palabras a tu chico ideal? ¡Qué difícil la pregunta! Bueno, pues mi chico ideal sería que me dejara a mí a mi bola, porque yo soy muy independiente y yo no puedo estar con alguien que esté todo el tiempo encima de mí. Que no sea celoso también, que me respete, que me entienda, que me quiera, en fin. Que sea detallista también, lo valoro mucho. Y poco más, la verdad. No sé si he dicho entre 5 y 10. Quizá he dicho menos, pero tampoco... es mucho más. Bueno, pregunta número 5. ¿Cuenta más o menos las cosas que más odia que te haga una persona? Que me mienta, o sea, yo soy bastante sincera y a mí que alguien me mienta, pues me sienta mal, porque yo voy contándolo todo a todo el mundo y si alguien me miente, pues me sienta mal. Y también me sienta mal la gente que va de prepotente, pisando a los demás. A mí la verdad es que me fastidia mucho, no puedo con esa gente. Digo, paso, es que no te puedo ver, como si no existiera, porque es que esto conmigo, pues no va y no puedo con eso. Enseñanos tu ropa, pero rápidamente. Quiero que decís, ¿la que más te gusta o la que más usas? No sé, enseñé ya mi armario, ¿no? Pero voy a deciros, la cosa de ropa que más uso no es de ropa de zapatos, en realidad. Lo llevo puesto ahora mismo, concretamente. Lo voy a quitar. Son estas botas. Son unas húz de las cortas. Y el color cameli, veis por dentro que son de borriguita. Gustosísimas. Yo estas botas no me las quito. Vamos, en invierno me las pongo día sí día también, porque son súper cómodas. Están un poco manchadas, pobre. Porque claro, las uso tanto. Son súper cómodas y eso que no me las quito, que es que me encantan estas botas. Y bueno, encima de ropa es que la verdad no sé qué enseñaros, porque... Bueno, ahora me las pongo. Que eso, que lo que más uso yo son estas botas. Y luego también para diario, soy mucho de leggings negro, leggings negro normales y corrientes. Y algún que otro vestido, blusón o camisa o algo así. Bueno, os voy a enseñar algunas, que es que no he venido... Pues eso, que a diario siempre voy con leggings negro normales y corrientes o quizá con vaqueros, pitillos o algo de eso. Con vestidos así, este vestido creo que ya lo habéis visto y mucha gente me preguntó, ¿dónde? ¿dónde lo he comprado? Porque os gustó bastante, de H&M hace ya una del año pasado o el anterior, no recuerdo bien. Pero es que me encanta, lo encuentro súper cómodo, pero en invierno me lo pongo con legging o con un folao o algo y voy así. Pues casi todos los días. Y luego esta también, esta camisa, que también voy con legging y con esta camisa, estas de blanco. Quiero comprarme más cosas de este estilo porque la verdad es lo que más uso a diario y con lo que más cómodo a vos. Maqueros a veces sí también me pongo. Y después cuando salgo, pues también soy mucho de faldita y de vestidito. Vamos, prácticamente lo que visteis en el vídeo de mis compras de mango, pues de, o sea, de mango, de las que hice en las rebajas, en mango y eso. Pues más o menos también soy de ropa así de ese estilo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y os nomino a todas al tag, a los que no yo lo habéis hecho. Bueno, que como siempre digo, que si os animáis, pues dejádmelo como vídeo respuesta y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.